...muchos animales. Vamos a hablar esta tarde largo y tendido sobre algunos de los bulos que se han comentado estas últimas semanas. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Porque esta semana nos han sorprendido varias noticias que nos iban a quitar muchos animales de casa. Pero, fíjate, estos son los titulares. Estas son las mascotas que ya no pueden tenerse en casa. Y todo esto es mentira. Lo fácil que es que un bulo se haga noticias y que es difícil que la verdadera noticia o el verdadero hecho no se difunda. Y es que nos han bombardeado desde todos los medios, televisión, prensa, radio, con esta frase que ya nos amenazaban de que desde ya nos iban a quitar las mascotas de casa, así como conejos, hámster, el agaporni de toda la vida. Y la verdad es que ha habido una alarma a nivel nacional que incluso a día de hoy han salido las publicaciones de que se iban a prohibir las mascotas en nuestros hogares. Y hoy vamos a aclarar aquí, en Canal Extremadura, qué es verdad y qué es mentira. La fake news, por así decirlo, o el bulo, la noticia que no está muy bien contrastada, decía que a partir de ahora, debido a la ley de bienestar animal, que aún no se ha aprobado, estos animales iban a quedar prohibidos en casa. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué decía esta noticia, que era un copia-pega, por cierto. Por ejemplo, tenemos aquí mascotas muy comunes como los conejos, las aves, pero luego tenemos, por ejemplo, que, por cierto, estos animales no aparecen en ningún lado del anteproyecto, que van a ser prohibidos. Esto es un dato inventado o no contrastado. Luego tenemos un dato muy curioso, los erizos y ciertos bernamitas que llevan prohibido desde el 2013. Desde el 2013 estas especies no se pueden tener en casa porque son especies invasoras y están catalogadas como especies invasoras y en la noticia decían que no, que desde ya no se podían tener. Erróneos, ¿vale? Y luego tenemos también, es que no sé quién ha redactado esta noticia, que sea arañas porque transmitían enfermedades, animales muy comunes como cobayas, hámster, tortugas sin especificar. Digamos que esto resume un poquito la falta de interés que tiene a veces el periodismo hacia el mundo de los animales y que es más propenso a hacer noticias del clickbait. Algunos periodismos y el clickbait, que es así. Claro, qué bonito queda la noticia de prohibidos los hásteres y los conejos a partir de casa y esta lista está mal, la vamos a quitar de aquí. La quitamos de aquí y ponemos lo real. Nuestra, nosotros tenemos, estamos con toda esta información y tenemos cierta información privilegiada y esta lista sí estaría muy parecida a los animales que se van a prohibir. Es decir, que si se aprueba el anteproyecto, que todavía no está aprobado, están con las alegaciones, están peleando entre los partidos políticos, pues una vez se aprueba la ley hay hasta cuatro años para que se haga una lista de animales prohibidos. Eso sí es verdad, va a haber una lista de animales prohibidos y esta es la lista que hemos hecho nosotros, que en un 99% va a ser así mínimo. ¿Qué animales podemos ver? Un bloque muy grande son especies cites, es decir, especies que están protegidas en algún país. ¿Qué mascotas podrían afectarnos? ¿Qué mascotas se suelen tener en esta lista? Por ejemplo, todos los camaleones estarían prohibidos de ese famoso delistado positivo, es decir, listado positivo, animales que sí se pueden tener. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué significa listado positivo? Tenemos que haber empezado por ahí, pero si el listado positivo es una lista que va a sacar ese borrador o el gobierno con animales que sí se pueden tener, estos animales van a estar fuera de esa lista. Estos animales no van a estar. ¿Quiénes sí estarían? El perro, el gato, hurón, etcétera, pero camaleones fuera. Mira, tortugas de tierra, todas están protegidas, quedarían excluidas como mascotas, ya ni te cuento, pitones, boa, las típicas ranitas de colores, que existe mucha cultura aquí en España, ajolotes, las tortugas de agua que compramos en las comuniones, en Navidad, que suelen ser la primera mascota de niños y niñas, quedarían prohibidas por ser cites, ¿vale? Loros, incluso si es verdad que algunos agapornis que tenemos en casa se consideran cites y también estarían excluidos de esa lista positiva. Y también habría que añadir algunas listas, algunas especies que ellos o que se consideran que el manejo es complicado, como suricatos, primates ya ni te cuento y animales que pueden tener cierta cantidad de veneno como cien pies, tarántulas y escorpiones. Esta lista es lo más parecido al listado prohibido que podría salir si sale la lista, que aún no está ni vigente ni el anteproyecto ni el listado positivo, que solo se sabe esto. Pues entendido, vamos si quieres a nuestra mesa. Yo mientras te puedo preguntar, ¿nos quitarían, por ejemplo, a nuestros hámsters si los tenemos en casa o a nuestros conejos si es que somos de esas personas que tenemos este tipo de animales con nosotros? A mí me han llamado de, oye Gonzalo, ¿me van a quitar el conejo, me van a quitar la cobaya? Bueno, si saliese esta lista y nuestra mascota estuviese excluida del listado positivo, no es de carácter retroactivo. Es decir, que habría un periodo para legalizar a estas mascotas que estuviesen prohibidas. Te darían dos opciones. O registrarla, si es verdad que esterilizándola, seguramente se implementaría la esterilización como obligatoria, o cederla a un centro, como puede ser un centro de rescate o algún centro oficial. Entonces, nadie vaya a tu casa a quitarte el animal, pero sí se regularía bastante la tenencia de esos animales y que quedaría prohibida ya la compra, venta y reproducción de esos animales prohibidos. ¿Has traído tres de esos animales que pueden ser...? Hemos puesto un ejemplo. Animal que estaría prohibido según el bulo, por así decirlo, una noticia mal contrastada, que es nuestra amiga la cobaya que está aquí merendando con nosotros. ¿Sabes que yo nunca vengo solo? Es verdad, siempre, siempre. Tenemos una cobayita que aparece en la lista como si estuviese prohibida, pero a priori no aparecería en el listado positivo, porque no se considera una especie cita, no se considera una especie protegida ni peligrosa, entonces digamos que en esa primera lista sí se podría permitir siguiendo tener cobayas. Esa se llama cora, es una hembrita pegadita, así al pecho, con mucho cariño, así. Cada animal tiene un truco. Menudas uñas tiene. Sí, ahí es lo que hay. Tiene uñitas, ahí la tenemos, la estás cogiendo ahora estupendamente. Sí, pero es que me está clavando un ajusto. Bueno, tiene su truco, claro, yo ya como estoy acostumbrado. Entonces animales como el conejo, cobaya, prurino, bueno, sí es verdad que no sabemos lo restrictiva que podría ser esta lista, pero es eso, no lo sabemos, podría ser más restrictiva o menos, pero estas cobayas, según el bulo, que no se pueden tener, sí se podrían tener. Pero aquí yo sí traigo mascotas que sí van a estar prohibidas. Estas mascotas tienen todas las papeletas para que se queden prohibidas si sale el anteproyecto y si sale el listado positivo. Si quieres, los ponemos aquí para que mostremos bien a las tortugas. Primera, la típica tortuguita de agua que... Es que le hemos tenido mucha gente en casa, con las comuniones... Que se piensa que es la mejor mascota para un niño o para niña, que yo no estoy de acuerdo, que creo que hay mejores alternativas, que comprar una tortuga de agua, pero todas estas tortugas quedarían totalmente prohibidas. Económicas, y eso, la especie que más abunda en tiendas de animales, esta mascota quedaría prohibida. En este caso, la tortuga de cuello estriado china, que tenemos nosotros un montón, porque no llegan mucho a la protectora, y que estas son tortugas acuáticas. Y otra especie de tortuga, o un grupo de tortugas, serían todas las tortugas de tierra. Todas las tortugas de tierra, como puede ser esta tortuga mediterránea, la tortuga rusa, las típicas tortuguitas del desierto, que hay gente especializada que más suelen tener, todas estarían prohibidas. Que, como recordamos, es un listado positivo que saldría una vez se ha aprobado el anteproyecto, y que tienen hasta cuatro años para elaborar lo que sabe cómo termina. ¿Y por qué se ha hecho polémica con estas listas? Pues esta lista es muy curiosa, porque en el borrador del anteproyecto aparece muy chiquitito. Elaboración de un listado positivo de no sé qué, no sé cuánto. Y se ha alarmado, se ha hecho viral, porque sería algo pionero en España hacer un listado de mascotas que no te pueden dejar tener bajo ningún concepto. Mascotas como pueden ser los agaporni, tortugas de agua, cobayas, tal. Y la gente un poco, por esa falta de información... ¿Y sería la primera vez que esto estaría regulado? En Europa ya hay otros países... Ha pasado de todo, es que hay un salseo. En Europa algunos países tienen listado positivo, otros países han lanzado listado positivo y luego lo han echado para abajo, ya que CITES regula el comercio de especies. Y digamos que un listado así tan fuerte como el que se prevé en Europa no habría uno, pero aún tenemos que esperar. El anteproyecto se encuentra en alegaciones, no está aprobado. En estas alegaciones, como por ejemplo que el PSOE ha sugerido sacar los perros de caza, que podemos, se niega en sacar los perros de caza, entonces digamos que es más. Es más probable que el anteproyecto salga o no salga según si se aprueban esas alegaciones. Entonces estamos en un punto de no saber exactamente si estas mascotas se van a prohibir o no se van a prohibir. O sea que de momento que nos vemos que dan las tortugas es lo que de momento no se sabe del todo bien. Claro, y también hay que saber cuánto restrictivas van a ser las listas. Animales que sí se van a poder seguir teniendo, perros y gatos, no sepa ninguna duda, todas las especies domésticas. Esta es más en realidad, la vamos a poner por aquí. Y esta que están aquí merendando. Entonces no sabemos qué a nivel de restricción va a tener y bueno. Pues Gonzalo, yo creo que nos ha quedado todo bastante claro. Te veo la semana que viene. Es que es bonita, que es preciosa. La cobaya, uno de los animales que más acogemos nosotros. A ver si hacemos un día un programa de igual a las cobayas. Me parecería bien, pero todavía tienes que traernos a esa serpiente. A la anagini, 12 kilos, 4 metros, ese va a ser bueno también. ¿La traemos antes o después de Navidad? O con regalos de Navidad. O con regalos de Navidad. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Vengan.